Manuela es que la experiencia también se obtiene a través de la literatura. Yo, por ejemplo, cuando hago la lectura de un buen libro, siento que veo a través de las historias, de los momentos, de los lugares que este me ofrece y pues eso también le puede transformar a uno la vida. Claro, Daniel, y como la literatura es una de las cosas que enriquece nuestro ser, pues la biblioteca, pensando en todos los estudiantes, investigadores y profesores, ha decidido ampliar el número de material que nosotros podemos llevar a casa. Y también cambió algunos puntos del reglamento para su préstamo, pero veamos en cámara caminante de qué trata. Bueno, como ustedes saben, Cámara Caminante es la sección para que ustedes participen en nuestro programa de La Última Vocal y esta semana recibimos la inquietud de Sandra Ramírez, quien pregunta por el nuevo reglamento del sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Nosotros vamos a ir a buscar a la persona más indicada para que le dé la respuesta a Sandra, así que acompáñenme. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Doña Beatriz, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Manuela. Bueno, dime presentarle, ella es Beatriz Binazco, ella es la coordinadora de préstamos del sistema de biblioteca central de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, bienvenida por aquí. Gracias. Beatriz, lo que pasa es que nosotros recibimos una pregunta de parte de Sandra. Ella está terminando su pregrado en comunicaciones y se ha enterado que hay un nuevo reglamento para el préstamo y la devolución de material en la biblioteca. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los principales cambios? Pues no es un nuevo reglamento, son algunas modificaciones al reglamento anterior. Son unas modificaciones no muy significativas, ¿cierto? Los principales cambios que hubo en el reglamento son prácticamente en el artículo quinto, donde habla de la cantidad de material, donde el usuario ya no va a prestar solamente 14 materiales, sino que va a acceder a 15 materiales, ¿cierto? Dentro de esos 15 materiales están distribuidos 13 por cupo general, uno es restringido y ya se les va a prestar reserva en biblioteca central, que es un cambio muy significativo. Antes esta colección estaba solamente para préstamo interno. Y ya ahora con el nuevo reglamento se va a liberar esta colección. Toda esta información actualizada la pueden consultar en la página web del sistema de bibliotecas, en la parte donde está el reglamento de préstamo. Sabemos que algunas personas van a tener prioridad y se les amplía el cupo de préstamo. ¿Cuáles son? ¿En qué condiciones deben estar para acceder a esta? Bueno, en consideración de que muchos de los docentes hacían solicitudes de que se les ampliara el cupo, entonces se consideró esto y se le amplía el cupo también a los docentes, igual que a los investigadores, se maneja el mismo cupo para investigadores, docentes, personal, estudiantes que estén en trabajo de grado o en la práctica académica. Para ellos es un total de 20 materiales, dos de reserva, dos de restringido. Beatriz, ¿a qué se deben estos cambios? ¿Por qué la universidad decidió comenzar estos pequeños ajustes al reglamento? Estos ajustes se deben a que el reglamento anterior estaba desde el 2007 y mirando todas las necesidades del usuario y las solicitudes que habían de ampliación de cupo, se tomó en consideración esto y por eso se tomó la decisión de hacer esas pequeñas modificaciones. Bueno Beatriz, muchísimas gracias por colaborarnos el día de hoy y esperamos pues que a Sandra le haya quedado resuelta su inquietud y recuerden que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo La Última Vocal o a través de la página de Facebook.